Bueno, vamos a presentar el caso. Es un caso clínico, no es muy largo. Es como para presentar un tema diferente de los que vemos habitualmente en cuanto a lo que son las grandes patologías de la urgencia, que discutimos en el consejo siempre. Lo que también pasa en la unidad con él y lo vemos, es la complicación de la cirugía no cardíaca, sobre todo en un paciente como este que viene ya perfilado como de bajo riesgo. Entonces uno ya arranca sesgado con el paciente y que bueno, es importante también tener en cuenta que pueden haber complicaciones. Lo van a presentar las residentes de segundo año de cardiología, del sanatorio finiquito, las flamantes, residentes de segundo año. Están inaugurando nuestra residencia, Celeste Barbagalo y Melissa Antañoli. Así que bueno, arrancamos con el caso y yo voy a, cuando llegamos a un momento de discusión, también yo hablo un poquito, vamos a ver opinión entre todos. Bueno, buenas noches. Empezamos. El caso clínico que elegimos para presentar es una mujer de 58 años, ex tabaquista, antecedentes de obesidad, una cirugía bariátrica hace dos años. Esa era la medicación que tomaba, Diasepam, Clasepam, Paroxetina y Trasodona, que ingresa de forma programada para una dermolipectomía crural bilateral. Arrata que un cachito. Esta es una paciente que había tenido una cirugía bariátrica y vieron cuando les quedan los colgajos, la cirugía de los colgajos. Básicamente era ese tipo de cirugía que nos habían dicho que en algunos casos podía dar un sangrado no menor, o sea, digamos, pueden haberse sangrado bastante por más que sea una cirugía plástica, pero era una cirugía de colgajos. Una paciente que adelgazó muchísimos kilos y les quedaron los colgajos de piel. El electro prequirúrgico, pido disculpas por la foto, la paciente lo perdió y lo único que me pudo pasar fue una foto que había sacado ella con el celular. Un electro que tenía como llamativo, unas T negativas en cara inferior. Lo primero que queríamos plantear es qué riesgo tiene la cirugía y qué riesgo tiene la paciente, qué riesgo cardiovascular. Esa es la paciente que a nosotros nos llega directamente a la unidad coronaria, lo vamos a ver, pero nos pareció bien el ejercicio, porque básicamente muchos de nosotros nos tocan estos pacientes en los prequirúrgicos, sobre todo los que hacemos consultorio de cardiología clínica. Y bueno, son pacientes que tal vez de inicio no nos parece, ¿qué les parece? ¿Tienen muchos riesgos con ustedes? Perdón, sabemos la clase funcional de la señora, ¿se movía o no se movía? Sí, sí. Normal, o sea, no tenía ninguna limitación en su vida. Para mí, digamos, estaba sintomática. Cuando un paciente está sintomático, no tiene antecedentes y, digamos, uno no tiene que evaluar la clase funcional ni si tiene síntomas, si puede subir un piso por escalón. Por ejemplo, o se puede caminar unas cuadras sin estar sintomático y no tiene ningún evento en el último tiempo, con lo cual, sumado a que no tenía otros factores de riesgo, creo que pasó un poco rápido, pero 58 años mujer y, bueno, fue obesa, ex tabaquista. Yo creo que no la hubiera tomado como una paciente con un riesgo mayor. Ustedes, el electro es muy sutil, lo que nosotros vimos. Es una técnica, un poquito rectificado, en una paciente obesa también, por el eje. La realidad es que es algo muy sutil. ¿Ustedes le hubiesen pedido algún estudio más a esta paciente en particular? O con el electro y la paciente se siente bien, no tiene muchos más factores de riesgo, no le piden nada más. ¿Alguno le hubiese pedido un eco? ¿Alguna prueba funcional? La cirugía barística, dos años. Y había bajado un montón. O sea, ya la paciente ya no era, estaba en sobrepeso, obviamente, pero no era la paciente obesa que fue en su momento. De hecho, se sentía mucho mejor, obviamente, como viste que cambió la idea. ¿Cuándo se hizo la cirugía bariátrica debe tener un fe quirúrgico? No sabemos el electropedio. Pero no, no tuvo complicaciones, nada. No tuvo complicaciones. No sé, la cirugía bariátrica, no me preocupa. Tiene una cirugía profunda, C3, que tiene que ver con el eje. Podría ser, sí. Después veía, o sea, no cumple criterios estrictos para la cirugía bariátrica izquierda, pero cuando uno mira las precordiales, las precordiales sí me llaman la atención, en el contexto de todo, ¿no? O sea, la C tiene R saltas en B2, R saltas más en B2 que en B3. Eso no se explica para una persona con sobrepeso, digamos. Atenuación de la C.R. De todas maneras, no hubiese cambiado mi calidad en sí misma. Pero después para la vida, sí, con este electro, creo que es un eco para la vida, pero no para la cirugía. Bueno, perfecto. Si querés hablar un poquito con qué se hizo. Esto fue igualmente antes de llegar a que la conozcamos nosotros, pero lo integramos al caso. En las guías de riesgo cardiovascular de la SAC, el riesgo de la cirugía, por ser una cirugía plástica, un riesgo bajo, no cumplía ninguno de los criterios mayores ni menores, por lo que nuestra paciente tenía un riesgo clínico bajo, y en el cuadro de doble entrada nos daba un riesgo cardiovascular clínico quirúrgico bajo. Te interrumpo una cosita, porque también esto es interesante. Vieron que está muy en boga el tema de la cirugía, de los eventos cardiovasculares en la cirugía no cardíaca. Y esta guía, está muy buena la guía de la SAC, porque a diferencia de otras guías, nosotros lo estuvimos revisando en el Quinoquito, porque hicimos un simposio de cirugía no cardíaca, y estuvimos revisando el tema sobre todo lo que son las guías europeas y las americanas, en muy pocas guías relacionan lo que es el riesgo del paciente y lo que es el riesgo de la cirugía. Muchas veces lo tienen como muy separado. Y acá este cuadrito está muy bueno, porque tratando de combinar las dos cosas, algo de fundamento con los MINS y con los estudios que se hicieron con troponina en los postoperatorios, un poquito basado en algo de evidencia, pero sin demasiada evidencia, pero sí de un punto de vista práctico, la relación entre el tipo de cirugía y el tipo de paciente. Y después la urgencia a la cirugía. Así que bueno, es bastante reciente este consenso y me parece bastante práctico para tenerlo en cuenta. Bueno, un poco lo que estábamos hablando, si para ustedes está apto para operarse o se solicita más estudios. En la guía de la SAC no cumple ninguno de los criterios, por lo que no requeriría una prueba funcional adicional. Así toda la paciente, sé que por ese electro le generó duda, le pidieron un ecocardiograma estrés con una función sistólica del BICON CERVA y no tenía ninguna alteración. Sí, ese fue el médico que le hizo el prequirúrgico, que era un derivador. Bueno, le hizo el ecocardiograma estrés y le dio todo normal. Ahora sí, la paciente entonces ingresa de forma programada a la anmolipectomía. En el quirófano nos avisa el anestesiólogo, que hace unas salvas de una arritmia de un QRC ancho, y nos llaman a nosotros para cursar el posoperatorio en la unidad coronaria. La paciente cuando ingresa a la unidad coronaria, a la media hora, evoluciona con este electrocardiograma. Yo hablé personalmente cuando llegó, porque estábamos esperando, a nosotros nos llaman y dicen, mira, tengo una paciente de una cirugía plástica, que anduvo todo muy bien, pero nos hizo algunas salvitas de QRC ancho, regulares. Por momentos la hipotensaba un poquito, pero nada más es que la podemos mandar para hacer por lo menos las primeras 12 horas hacer el posoperatorio ahí en la unidad coronaria. Así que le dijimos que la traigan. Era un sangrado habitual para ese tipo de cirugía, según lo que ellos nos contaban. Era una cirugía que si bien era plástica, nos advirtieron que ese sangraba. Pero bueno, ya te digo, fue una cirugía que nos hace mucho más que eso. No hubo ninguna otra intercurrencia por lo que nos contaron en lo que fue el intraoperatorio. Y bueno, cuando llega la conectamos a un monitor, el electrocardiograma tenía este ritmo que nos llamó la atención. La paciente compensada, la paciente hablando, tenía una personalidad muy nerviosa, muy emocionalmente, es un componente importante, pero tenía este electro con 110 historias, hablando con nosotros. Así que bueno. Obviamente lo primero que fuimos a ver es una TPS con aberrancia, o una taquicardia supra ventricular con aberrancia, o es una TB. Más allá de cómo estaba la paciente, no nos quisimos sesgar y bueno. Si bien veníamos sesgados, que era una paciente que no era de alto riesgo, no tenía antecedentes. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Esto es una TB o es una taquicardia supra ventricular con aberrancia? Mirá, vos acá lo ves, era levemente positiva. Porque después tenemos otro electro más, después vamos a pasar otro electro que lo vamos a ver. Era levemente positivo, tenía una... Pensando lo mismo que ellos, ¿no? Me parecía que venía como con concordancia negativa para pensar para TB. No le veo ninguna fusión y ninguna captura, pero ahí en el último latido, parece que tuviera una P antes, pensando en la disociación. El último latido de la primera tira podría tener una P y es raro también ahí porque justo hay un artefacto, porque se ve también en el último latido de la primera tira atrás, que debe ser el mismo latido. O sea, que podría ser un latido de disociación, o sea, que se vea la disociación. Siempre es difícil, ¿no? Porque puede ser un artefacto, pero justo coincide con que cambia en varias derivadas ahí. Y es bastante ancho el QRS, que no lo llego a ver ahí, pero... Pero bueno, sí. Me ha echado el descenso en B4, ¿no? En la onda S. Eso es un criterio de aberrancia a favor de taquical ventricular. Lo cierto es que está a 150, ¿no? Y la espiga de ahí la onda R en B1, en B2, es bastante angosta. ¿Sí? Pero bueno, el mellado en el descenso de la onda S sería un criterio a favor de taquical ventricular. Bueno, ¿quieren pasar el otro electro? Sí. Bueno, acá yo puse para repasar un poco, para nosotros... Con ese electro no cumplía los criterios de Brugada ni de Berekei, pero después, más o menos a los 5 segundos, evoluciona con este electrocardiograma. Entonces, sí. Empieza a salir de esa arritmia y... Cuando vos mirás el electro anterior, mira RS, y ya es exactamente lo mismo que decía. El RS en B4 sí es suficientemente ancho para cumplir. Cuando cambia uno, mira el RS en B1, que es rápido, el RS en B4, esa metaturas, es muy difícil explicar que eso sea una aberrancia. ¿Dónde está la aberrancia? No, 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 no. Yo sí la veo más cerca por ahí de 120, 130%. ¿Tiene? Por eso es que lo está tolerando. Ritmos de un sitio ventricular en sí mismo. Sí pensarían que es ridmo de... Eso fue una de las primeras cosas que vi por el monitor porque después cuando hicimos el electro vimos un poco mejor la frecuencia pero por monitor a mí me parecía lenta incluso en un momento dije no es un Riva eso cuando apenas vi el monitor me parecía un Riva pero bueno y después sale este ritmo y sale y entra de este ritmo que empieza a hacer con algunas características que ya no nos gustaban tanto en cuanto a la repolarización auricular que nos empezaban a hacer sospechar otras cosas Sí ¿Y ahora qué les parece? ¿La siente no tiene antecedentes de nada? ¿De arriba? Teníamos un laboratorio así del prejuicio inmediato sin encima, sin nada pero que no tenía no tenía el medio interno estaba bien no algo de palpitaciones con esto y estaba muy nerviosa básicamente se confundió un poco la síntoma porque la señora no, ella estaba muy nerviosa porque estaba en la unidad coronaria porque la habían traído ahí cuando se miran recordiales aquí que el quinto latido ya que digamos esa cuestión monomorfa esa R-S ha sido por lo menos el mismo que ese parece como ese latido distinto de los tres o los cuatro primeros que se resalta saber qué ritmo tiene la onda tiene que ser resaltas en las derechas que podría ser que esté preexcitando algo después de preexcitación circular lo que la derecha mete pues si vuelve a esa ritmia a partir de la quimia ¿se viene? ¿se viene? Sí, yo veo claro ahí los últimos tres latidos en D1 ¿no? que parece una completa una ritmia una ritmia ventricular compleja sí, se ve la patente de preexcitación al menos en el cuarto latida en B2 ese es claro Sí, bueno nos parecía también y más allá de que nos dificultaba determinar cuál era el ritmo de base nos parecía que por lo menos sí podíamos confirmar que había latidos de fusión había fusiones así que bueno y tenemos un electro más ¿no? este electro tampoco nos gustaba mucho bueno algo que no nombramos ¿qué les parece el ST? porque acá como que vamos saliendo a poco este y ese ST no nos gustaba no sé qué les parece el ST pero fíjense en ambos ritmos el ST está como infradinigrado yo veía cuando mirás B1 B1 parece estar parece tener una P adelante de cada uno de los complejos pero los complejos son alternantes al eje ¿no? me parece que están todos inocentes pero alternancia después abajo después abajo se cuesta más porque es un poco más parecido esto que dice Juan de la alternancia acá también se ve muy bien fíjate cómo cambia la amplitud de la R en B2 y B3 en un ritmo que parece el mismo foquito así que bueno la verdad que nos generaba nos generaba bastante duda sí sí con un ritmo ectópico que está ahí disparando y que de a poco como que se va estabilizando solo espontáneamente porque esto fue así sí 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 y esto es lo que van a ver porque después se fue estabilizando y no ahora vamos a ver que no lo vuelve a hacer pero en este momento nosotros la verdad que el foco un foco ventricular activo teníamos una sospecha importante ¿dónde llegamos? le hacemos el eco le hacemos el eco en un eje para external largo lo que pudimos ver fue hipokinesia septal anterior y posterior voy pasando si lo muestro esto es un eje corto en un corte medio hipokinesia de todas las caras y en un corte apical la contractilidad normal de la punta en un eje apical de cuatro cámaras la hipokinesia septal posterior y lateral y en el a ver si se ve perdón no sé cómo hacer ¿para qué? ah en un en dos cámaras la hipokinesia septal anterior e inferior ¿qué les parece a ustedes que hacer eco? ¿en la primera imagen? sí ahí a ver si lo puedo ah para darle aire de play yo ahí veo que los elementos espicales están los basales ¿ve eso? y cuando pones la próxima corto nota eso fíjate que los los basales se cierran y los se cierran todo el patrón se fue repitiendo ese patrón se fue repitiendo era bastante interesante y que bueno nos planteaba nos planteaba más dudas sobre cómo proseguir con esta paciente ustedes piensen que esta es una paciente que estamos en la unidad coronaria mientras estamos viendo pacientes uno que acaba de ir a una angioplastia otro que está ingresando y de repente nos llaman por teléfono en el quirófano te mandamos una paciente para una cirugía plástica bajo riesgo que hizo un poquito una salita de taquicardia y empezamos a descubrir todas estas cosas me parece súper interesante el caso por supuesto que uno ve el eco y piensa en un takotsubo invertido y para mí siempre hemos visto estos pacientes o vemos el paciente complicado la semana pasada tuvimos uno que parecía un takotsubo en una hemorragia superaconoide pero en un paciente de 85 que tenía antecedentes de un estente en la DEA hacía dos años y por supuesto que la pregunta es yo me conformo con que es un takotsubo ahora que tiene mucho riesgo para estudiarlo a ese no lo pude estudiar porque estaba sangrando digamos pero digo no pero digo te quedas con eso y le diagnosticás o la llevas a la sala de hemoinamia y le haces el cateterismo ok pero vos te quedas o sea porque la paciente puede evolucionar bien o puede evolucionar mal y si evoluciona mal y se muere vos te quedas con la duda vamos a ir vamos a hacerlo la discusión que están teniendo ustedes ahora es la discusión que nosotros planteamos en ese momento que es esta perdón quería agregar que la función sistólica del VI tenía un deterioro moderado severo cuando la paciente teníamos una función normal si no se olviden que teníamos un ECOS3 hace poquito así que evidentemente algo agudo estaba haciendo no el laboratorio normal no voy a decir nada nuevo pero me parece que el paciente que recibe este paciente ya bueno por lo menos tener en claro que el riesgo cambió tenemos una paciente con la rinda ventricular compleja con trastornos alimentarios de la motilidad con un electrocardiograma con una injuria por lo menos B1, B2, B3 algo habíamos visto con lo cual para mí digamos que la enfermedad coronaria quizás silente en cuanto a Angor quizás soy muy unicista pero bueno es el diagnóstico a a descartar no por supuesto tal vez uno ya y jerarquiza el ex tabaquismo la obesidad previa digamos la paciente los factores de riesgo que tuvo previamente mejorados ahora ¿vos querés decir algo? no creo que estoy bastante de acuerdo con Juan Pablo el tema que no respeta un territorio y no es por ser machista pero el hecho de ser mujer antecedente postoperatorio y antecedente psiquiátrico que está polimedicada está muy asociado con el síndrome de Tacotsugo que es un porcentaje muy alto que tiene antecedente invertido ah no es otra cosa el diagnóstico necesitas tener coronarias bueno es que esa era la duda o sea si ¿cuál era la variable que íbamos a jerarquizar? si bueno en este momento teníamos el laboratorio que viene del posquirúrgico nosotros le pedimos un nuevo laboratorio con troponía pero en este momento todavía no lo teníamos el eco se lo hicimos bastante rápido que te iba a decir y en este momento con el eco y con lo que teníamos nos planteamos esto dijimos bueno ¿qué jerarquizamos? una paciente mujer un riesgo cardiovascular previo bajo pero que claramente como decís vos ahora cambió que tiene regionalidad que tiene difusión ventricular nueva pero que no respeta el territorio sí exactamente tenía tratamiento psiquiátrico que puede dar alteraciones eléctricas o jerarquizamos no sí no que tenía QT prolongado pero bueno es para tener en cuenta siempre los antiepercibios siempre hay que tenerlos en cuenta o jerarquizamos que es una paciente vamos a lo básico somos sistemáticos y morales pacientes con una hipoquinesia nueva y te ve le hacemos una CCG tenemos que ir a CCG estamos obligados a inclusive buscando el valor predictivo negativo como dice Juan yo no creo esto no me respeta ningún territorio yo no estoy esperando encontrarme con nada pero podemos evitar la CCG podemos evitar el cateterismo desde un punto de vista médico y médico legal en una paciente que piensen que alguien le puso a la paciente en un trigo quirúrgico que era de bajo riesgo y le estamos explicando a la familia que la paciente está haciendo arritmia que la paciente tiene un problema en el corazón que el corazón no se está moviendo bien o sea nos cuesta no llegar en profundidad por más que pensamos tengamos ahí creo que me pregunto qué morbilidad le agregás por hacerle un cateterismo porque de verdad de haber estado unos años ya en la unidad coronaria tenés una sí que decís yo no la estudio porque no sé que se descompensa se muere y después te quedás con las ganas de haberle visto las arterias o de haber explicado por eso digo por ahí más desde un punto de vista defensivo y médico legal yo la estudiaría porque pienso que la morbilidad de llevarla a la sala de hemodinamia no es tan alta por supuesto que los cateterismos que se complican son todos los que hiciste perdón los que hiciste que no tenías que hacer yo creo que no probablemente la tercera por ahí no iría corriendo ahora no hay un supra no me tomaría este tiempo veamos el laboratorio completo que la señora siga haciendo arritmias me tomaría ese tiempo para ver qué es lo que pasa por si la paciente borra completamente las arritmias la terapolina es muy baja eso va en contra en el otro extremo la terapolina es muy alta la arritmia persistente no hay una causa que la pueda explicar parece que lo explico más bueno la verdad que es muy lógico si ella quedó esto fue espontáneo la resolución de la arritmia fue espontánea y nosotros igualmente le dejamos un mantenimiento a mi adorana la borró sola la borró sola eso es importante que se los contemos porque la borró sola no es que salió de este evento y no lo hizo más obviamente en lo que era la etapa inicial porque ella ya lo había hecho en el intraoperatorio y no sabíamos si lo iba a volver a repetir pero bueno la realidad es que lo revierte sola y nosotros le agregamos un mantenimiento la verdad que es muy lógico lo que vos decís acá digamos se priorizó un poco lo que era la hipoquinesia novela de la TV y fuimos a buscar pedimos troponinas pedimos todo pero teníamos ahí hemodinamia libre estaba el hemodinamista con tiempo y bueno la llevamos a hacer un cateterismo no puedo darle play así lo tenés aparte sí me hicieron asustar bueno qué les parece pusimos algunas algunas imágenes nada más básicamente no veíamos nada era así que bueno tenía la derecha libre tronco sin lesiones sin lesiones significativas sin compleja tiene un ramo sí tiene un ramo intermedio no estaba asustada no sé qué es esto pero no no porque es una cirugía estaba descomplejizada la complejizamos a nosotros bueno y le hicimos un 20 programas y a ver lo que vio lo que vio Juan en el eco las de picas se ven en el 20 programas ahí como decía Juan lo que viene en el eco ¿cómo? ¿cómo? sí 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 y lo medio se queda lo medio ventricular se queda bueno esto fue un tiempo después la paciente estaba digamos tenía una franca caída del hematocrito nos pareció que estaba desprecargada si bien tenía nuevos trastornos en la motilidad tranquilamente y bueno hizo hizo algo de hipotensión así que iniciamos dosis bajas de dopamina y no de harina tenía tres gamas kilominutos de dopamina y 0,15 la verdad es que se acomodó bastante rápido no llegamos al SWAN no llegamos a invadirla más este la paciente estaba asintomática pero había bajado un poco la la tea les quería mostrar la caída del hematocrito la paciente sangró mucho en la unidad coronaria ojo con la dispectomía mira como sangró no no como en el post quirúrgico ya tenía unos drena sí vino unos drenajes que que venían con bastante débito ya vienen con unos drenajes este en las primeras cinco horas habrá centrado entre 500 y 600 mililitros sí sí bastante por el tipo de procedimiento nos llamó la atención mucho eso si lo llamamos a los cirujanos en el SWAN suele pasar bien así y sangra bastante pero es importante para ver el mecanismo de digamos qué es lo que desencadenó todo esto porque evidentemente esto no lo tenía y hubo algún claro hubo algún factor que sí el seguimiento igual es posterior nosotros teníamos un hematocrito pero no teníamos signos de sangrado activo en ningún otro lado más allá de de esto que estaba haciendo bueno un poco plantear el tratamiento de inotrópicos en el Takotsubo sí esto nos parece interesante porque ahora en el congreso de cardio se van a presentar algunos casos de shock cardiogénico por Takotsubo con asistencia y a nosotros nos surge la duda si pensando en el mecanismo fisiopatológico de Takotsubo de la reorganización de los receptores adrenérgicos si uno tendría alguna predilección por algún tipo inotrópico por sobre otro digamos si uno diría bueno yo que tal vez no usaría en un Takotsubo no la adrenalina por ejemplo usaría más otro tipo inotrópico o no o sería algo estudiado esto es justo una de las cosas que más polémica generó en el consenso si en alguna situación vos tenés que usar un inotrópico sobre otro y esto es probablemente uno de los ejemplos generalmente cuando uno discute esto pone obviamente no hay una serie enorme en la cual en todos casos pequeños series chicas pero en teoría y otra vez como hablábamos antes una cosa es lo que la fisiopatología existe Takotsubo en eco con Dubu y todos sabemos que postulado está en la fisiopatología la descarga de catecolaminas etc con lo cual en teoría y esto es opinión si yo tuviera que elegir un inotrópico preferiría tratar de no elegir una catecolamina y en el caso del vasopresor lo mismo si vos me das a elegir y puedo yo creo que evitaría beta adrenérgicos y evitaría noradrenalina etc vasopresina o fenilefrina que casi no tiene prácticamente alfa solo como vasopresor y mi rinoneo levo sin en tanto pero otra vez esto es opinión y cosas que uno ha visto en pocos recientes no hay nada enorme en lo cual vasarte pero otra vez suena fisiopatológicamente lógico más que un comentario y una pregunta no porque a mí digamos algunos shocks que vi con takotsubo pero en un takotsubo digamos apical me genera siempre mucha duda el tema del gradiente porque uno sabe que cuando le pone un inotrópico le va a empeorar el gradiente entonces yo lo que hago siempre es primero intentar precargarlo por lo menos a un vasopresor e intentar no usar inotrópicos en esos pacientes pero realmente digo porque vos le ponés el inotrópico que le pongas y más allá del mecanismo le va a aumentar el gradiente no lógico así uno diría tal vez tenés que ir a la asistencia en un shock yo no recuerdo peores shock cardiogénico que en los takotsubo se me han muerto todos y terrible son inmanejados estoy de acuerdo con vos estoy de acuerdo con vos en otros casos hemos usado balón de concentración en otros casos rina sina catecolamina directa y después hay casos en donde todo el ventrículo está pinchado no hay obstrucción y ahí tenés que recubrir a un obstrucuro digamos como para pensarlo así es como diría bueno si hay obstrucura y qué potencia no yo arriba se cierra reyacado y los hay yo tengo la impresión de que eso no los puedo tratar de verdad aparte cuesta encontrar una causa reversible tratable sobre todo en lo agudo eso es ostén es ostén hemodinámicos hasta que pasan bueno las famosas troponinas las hicimos curva y eso es curva de troponina me llamó la atención pero bueno estamos en un tacochú esta es una troponina ultrasensible igual pero es una troponina T ultrasensible pero si le voy a 1500 era para tener en cuenta impacto digamos bueno preguntarle si para ustedes es un tacochú atípico o pensarían también en otro diagnóstico alternativo encontramos dentro de lo que es el grupo heterogéneo y bolsa de gato de los minoca alguien plantearía algún otro diagnóstico diferencial como paciente paso espasmo microcirculación etcétera la verdad que fue cerrando todo para esto bueno para sumar nosotros igualmente le hicimos una resonancia cardíaca donde no se observó realce tardío pero tampoco se observaron los signos típicos de tacochú en la resonancia cardíaca que es el aumento de la señal en la secuencia estir que es sugestivo de edema los 20 días fue más o menos paciente con tacochú hay resonancias muy agudas muy agudas dentro de las 4 horas y se ve realce porque está tan edematizado el músculo que se queda pero es muy agudo a medida que te vas alejando ya perdés lo que sí es uno dice bueno no no tiene el realce de entonces por descarte sí ahora les muestro el eco sí un poco fue eso la resonancia más que nada para descartar los otros diagnósticos este es el electro que quedó la señora que es muy parecido al que tenía de ingreso sí ella quedó con digamos el seguimiento ella por supuesto evolucionó hemodinámicamente estable después recupera la motilidad y se va de alta y lo que queda es con dos y bajada miadrona la medicación psiquiátrica la realidad es que no se la modificamos aunque inicialmente no la recibió por supuesto y la idea es que la empieza a seguir la electrofisiología y estudiar un poco más profundamente igual seguirá con Holter ergometría etcétera pero bueno finalmente con el diario del día después se terminó interpretando los trastornos eléctricos como secundarios a la miocardia aguda que estaba teniendo la paciente así que no sé si nos vamos a encontrar con algo desde el punto de vista eléctrico después resuelto lo miocárdico tal vez estabiliza lo eléctrico sí es verdad ahora que lo veo lo que dicen ustedes eléctrico está un poco problemado sí 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 alguna digamos no prexita así en basal pero que tenga un aso oculto o bien en postulatorio izquierdo bien alejado y que no no le dé un patrón típico y por eso no lo han detectado previamente perdón el eco para comparar si lo puedo no 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 sé hay gracias el eco con el post quirúrgico a la izquierda y el eco con el que evolucionó la señora la fe era la fe era conservada así quedó la fe no quedó con fe conservada bueno básicamente digamos la idea de traer un caso diferente a las patologías que vemos siempre y que te puede pasar que estás en la unidad con AR y son pacientes que y como a veces es algo que yo me planteo el paciente a veces que uno lo evalúa como bajo riesgo clínico quirúrgico me preocupa mucho más a veces que el paciente de alto riesgo porque de alto riesgo ya sabés que le van a hacer monitoreo muchas veces le pedimos unidad coronaria en el postoperatorio inmediato y ya estás tranquilo que lo tenés controlado el tema es el que le ponés y le ponés la firma bajo riesgo clínico quirúrgico y bueno a veces pasan estas cosas tenemos una mini mini revisión que recordó Melisa son dos segunditos para fortalecer lo que hablamos y con eso nos despedimos hola buenas noches bueno un poco para recordar el síndrome de Takotsubo o miocardiopatía por estrés o síndrome del corazón roto el nombre de Takotsubo apareció más o menos en 1991 en Japón cuando los japoneses compararon la forma del ventrículo en el ventriculograma con este frasquito esta vasija que es una trampa para pulpos es una miocardiopatía aguda que es reversible tiene síntomas bastante similares un infarto elevación de biomarcadores no muy elevados y alteraciones electrocardiográficas y gémicas además la prevalencia es incierta pero se cree que tenemos una que se encuentra entre el 1 al 2% de los síndromes coronarios agudos suele aparecer en mujeres posmenopáusicas en menos del 10% de los como para recordar un poco hay ciertos criterios los criterios de la Mayo Clinic nos hablan de una disquinesia quinesia o hipoquinesia en lo que es el ventrículo izquierdo en los segmentos medios con o sin digamos afectación o compromiso de los segmentos apicales y algo muy importante eso están en casi todas las clasificaciones es que no suele comprometer al territorio otra cosa que es importante dentro de los criterios la ausencia de una coronaria obstructiva nuevas alteraciones en el electrocardiograma ya sean del ST o de la TEP en el caso de los criterios de la Mayo Clinic habla de la ausencia de feocromocitoma feocromocitoma y miocarditis después están los criterios japoneses que hablan de un balonamiento apical del ventrículo izquierdo de una causa desconocida que obviamente en el ventriculograma va a tomar la forma del tacoctubo que dentro del primer mes de producido el evento haya como una reversión de una completa resolución de la quinesia apical después por otro lado también que puede estar involucrado principalmente el ventrículo izquierdo pero también hay casos que han visto casos de compromiso del ventrículo derecho una obstrucción dinámica como hablamos hace un ratito del tracto de salida también puede ser observada y la ausencia de la estenosis o espasmo de las esteras feocromocitoma miocarditis idiopática o alguna alteración hace poquito en abril del 2018 una declaración del equipo del síndrome de Tacos tuvo la sociedad europea de cardiología cambió un poco en realidad los modificó a los criterios diagnósticos y nos habla de anormalidades de motilidad parietal regional transitoria del miocardio ventricular que obviamente tienen que abarcar más allá del territorio de un vaso tiene que haber ausencia de enfermedad arteriosclerótica culpable las nuevas alteraciones electrocardiográficas que tienen que ser reversibles nos habla un poco del BNP y del pre-BNP que antes no estaba mencionado sobre todo que está significativamente elevado durante la fase aguda una elevación positiva pero relativamente pequeña de la troponina esta paciente tenía 1500 de troponina que es bastante elevado y la recuperación de la función ventricular sistólica dentro de los 3 a 6 meses de pre-BNP acá el consenso internacional de expertos que fue aceptado ahora hace poquito también nos habla un poco de lo mismo y habla también agrega la presencia de alteraciones neurológicas la hemorragia subaracnoide que hace un ratito mencioné un caso un accidente cerebrovascular isquémico convulsiones todo eso no excluye el diagnóstico de Takotsu este es un estudio también que nos muestra un poco las imágenes tanto en sístole como en diástole de los diferentes tipos de Takotsu en este caso nuestro paciente lo consideramos que era medio ventricular este es otro estudio es un estudio de cohorte que lo que hace es comparar dos poblaciones una población con síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST y pacientes con Takotsu y lo que evalúa es en el cuadro de acá de la izquierda evalúa más que nada lo que es mortalidad que es bastante similar entre los dos grupos y en el grupo de la derecha habla un poco de las causas que nos llevan al Takotsu hace un ratito habían mencionado el caso de la hemorragia subaracnoidea que bueno claramente el Takotsu asociado a estos eventos neurológicos tiene mucho mayor mortalidad que uno asociado a un trigger de estrés esta es otra de las clasificaciones que habla este estudio que justamente lo que hace es relacionar la causa del Takotsu si es por estrés emocional físico si es secundario a actividades físicas condiciones médicas o procedimientos que en este caso tal vez es nuestro paciente o el relacionado con estrés también y este último estudio es uno que encontré que en realidad es un estudio unicéntrico lo cual le baja un poco la evidencia de cohorte dos años retrospectivo que justamente trata de evaluar si hubo alguna asociación entre los pacientes que tuvieron Takotsu típico y atípico la realidad es que no se encontró diferencias ya sea en los procedimientos en los triggers de estrés así que dice que básicamente no tendría mucha utilidad diferenciar en típico y atípico porque no habría mucha en típico